Años atrás subí un video hablando de la jerarquía de las gráficas de NVIDIA. El mismo fue muy apoyado y actualmente me han pedido actualizarlo. La verdad, considero que sí es necesario. Explico rápido cómo consiste esta jerarquía. Iré por orden de tarjeta gráfica, o sea, iré de la menos potente a la más potente. Además, realizar una categorización de su clasificación. Gama baja, gama media, gama media alta, gama alta, gama ultra. Quiero aclarar que solo comentaré gráficas actuales y comerciales. O sea, si quieres que clasifique la GTX 980 en una ubicación, claramente no lo haré. Porque es una gráfica bastante antigua y que considero que hoy en día no es tan rentable. O por lo menos, no es tan fácil de encontrarla. Siendo así, empecemos con este video. Iniciaremos con algo fuera de lo común. Las gráficas de la serie GTX no las recomiendo por ningún motivo. Ya sea por precio, potencia o tecnologías. Por ende, sé que la GTX 1080 Ti tiene una potencia brutal. Tanto que puede igualar la potencia bruta de una RTX 3060 Ti. Pero vale alrededor de 250 dólares de segunda mano. Igual que la RTX 3060 Ti de segunda mano, vale lo mismo. Pongamos en una balanza estas dos gráficas. Mi pensamiento más analítico dice que la RTX 3060 Ti es más reciente comparada con la GTX 1080 Ti. Además, también tendríamos Ray Tracing y DLSS. Ahora, me dirás que tú no vas a usar esas tecnologías. Ok. La RTX puede trabajar con inteligencia artificial gracias a los núcleos QDAS. Además, al ser más reciente, también cuenta con un codificador N-Bank más actualizado. ¿Qué tampoco te interesa? Listo. Comercialmente, es más fácil vender una RTX 3060 Ti que una GTX 1080 Ti. Dejando todo esto claro, empecemos por lo más abajo de la pirámide. La base. Aquí encontraremos solo gráficas gama baja o gama de entrada. RTX 3050, RTX 2060, RTX 2060 Super, RTX 3060, RTX 2070, RTX 2070 Super. Perfecto. Estas son las tarjetas gráficas que hoy en día son consideradas gama bajas o de entrada, ya que son las que menos potencia nos otorga o las tecnologías más básicas. Pasemos al siguiente escalón. Tarjetas gráficas de gama media. RTX 4060, RTX 2080, RTX 3060 Ti, RTX 4060 Ti, RTX 3070, RTX 2080 Ti, que son las gráficas gama media que Nvidia nos otorga. Y por encima de esta, vamos a encontrar gráficas de mayor potencia. Aquí encontraremos las tarjetas gráficas de gama media alta. Empezando con la RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 4070, RTX 3080 Ti, RTX 3090. Y ya, por penúltimo escalón, encontraremos a las tarjetas gráficas que superan a la tope de gama de la generación pasada. Ganando el puesto como gráficas gama alta de hoy en día. Estas son la RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Ti Super, la RTX 4080, RTX 4080 Super. Y claro, en la punta de la pirámide, encontraremos en la gama ultra, la única e inigualable RTX 4090, siendo la gráfica más potente de hoy en día. La verdad, esto es algo interesante. Coméntame, ¿qué gráfica tienes tú? ¿En qué gama de la jerarquía has entrado? No olvides dejar tu like y suscribirte para más.